La gente es muy alegre, chicos, chicas, es genial. Y yo leí que te dio una coletita en São Paulo y preguntaron a ti, ¿cuál era el artista brasileño que te gustaba? Y que te ha dicho ningún. Ahora tengo que decir, y no porque haya grabado con ellos, ¿eh? Sandy y Junior son impresionantes. El carisma que tienen los dos, jóvenes, sanos, grandes artistas, gran música, yo me he enamorado de ellos, ellos son impresionantes, tienen una magia muy especial los dos juntos, cuando hacen armonía los dos, yo me he convertido en fan. Yo me casaría con Sandy, pero ella me dijo, yo le dije que si se quería casar, ella me dijo que no. ¿Por qué no? No sé. Ahora debe ser fan del Brasil inteiro. Junior me dijo que no. No, porque a Sandy dijo eso.